La Universidad Nacional de Santiago de Vestero La Universidad Nacional de Santiago de Vestero La Universidad Nacional de Santiago de Vestero Disputan a las culturas su derecho de disponer soberanamente de su tiempo y de su espacio. En ese sentido, la filosofía intercultural, tal como la plantea este grupo, tiene una dimensión estrictamente filosófica, si quieren ustedes, de replantear la fundamentación de la tarea de la filosofía, desde sus conceptos hasta la propia razón filosófica, y por otra parte, una dimensión eminentemente política. La filosofía no es a posteriori política, la filosofía es desde su cuna política, porque es una práctica de habla. Se abrió la convocatoria para participar de los concursos, premio a la empresa innovadora y premio al joven investigador, desde la Dirección General de Ciencia y Tecnología de la provincia, y se invita a la comunidad universitaria a participar. Estos son dos concursos que vamos a dar difusión, el premio provincial a la empresa innovadora y premio provincial al joven investigador. Esto se hace en un marco de la política de Estado, que se viene desarrollando tanto el Estado Nacional como desde la provincia, con el fin de desarrollar empresas de base tecnológica, que tiendan a incrementar valor, sumar valor a nuestros productos y el desarrollo de nuevos bienes y servicios que tiendan a solucionar problemas tanto sociales, productivos, económicos de nuestra provincia. Esto siempre es lo que, una de las exigencias que se les pone a los que se presentan los concursos es que tengan una alta carga de conocimiento, o sea, una densidad tecnológica importante. Eso es lo que se va a merituar en estos concursos. Este premio se va a entregar el 16 de septiembre en el marco de la Segunda Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico. Vamos a realizarlo en el Consejo Provincial de Ciencias Económicas. Se va a hacer un evento en donde van a estar presentes varias empresas. Y en estos proyectos es donde trabajan, interactúan los becarios, los ayudantes de investigación, egresados que puedan tener menos de cinco años de haber egresado y que son, consideramos nosotros quienes tienen la oportunidad de participar en este concurso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!